Kaixo, chicas, chicos. Empezamos en esta serie de vídeos de los capítulos 7, 8 y 9, la última parte de la asignatura. Y en los vídeos iré mezclando un poco temas, sobre todo el capítulo 7 y 8, y como veréis, tenemos que también desde el principio empezar a hablar un poquito de hilos, aunque hablaremos más de hacer hilos específicos hacia el final de esta lista de vídeos. Entonces, antes de empezar a codificar, vamos a darle una vuelta un poquito a lo que nos va a tener ocupados estos días. Vamos a entender los hilos, que hasta ahora probablemente la mayor parte de vosotros nunca habéis programado más que un hilo, al que llamamos main. Lo voy a presentar con unas diapositivas que tenéis accesibles en Alud, pero vamos a hacer unas animaciones que creo que van a ayudar a entender el concepto. En programación convencional, que es lo primero que se aprende cuando aprendemos a programar, cuando empezamos a programar, tenemos un, bueno, en Java tenemos una clase que tiene un main, el main es el punto de inicio, entonces en cuanto ejecutamos el programa, pues hay un flujo de control que se puede representar con ese puntito amarillo, y el flujo de control procesa, pues en programación convencional, simplemente en secuencia, las sentencias hasta que se acaba, y en el momento en el que se acaba, se acaba nuestro programa, y cesa la ejecución. Ya hemos avanzado un poquito en los meses anteriores desde programación 1 en todo esto, entonces ya sabéis que la programación convencional además es estructurada, y eso significa que puede tener secuencias y estructuras de control, con lo cual ese main a lo mejor no es solo una serie de secuencias, sino que hay un bucle, ese bucle se repite un par de veces y finalmente se acaba. Dentro del bucle puede haber alternativas y todo lo que ya sabemos es programación estructurada, hasta que finalmente el programa llega a su final. Llega entonces la programación procedural, que también es algo que habéis visto en Python, y obviamente se mantiene en Java, y es que dentro de ese main podemos, en lugar de hacer un main de 575 líneas, lo que hacemos es dividir el código en varios bloques y hacer que el main haga llamadas a esos bloques, de manera que el tipo de ejecución con el punto amarillo ahora lo podríamos representar algo tal que así. Hay una llamada, hay una vuelta, puede haber un bucle, una vuelta, hasta que finalmente el programa de nuevo vuelve a acabar. Fijaos que la programación procedural, que nos permite separar el código en funciones o en procedimientos, que son los nombres clásicos que se les da en informática a estos módulos, lo que llamamos en Java métodos, nos permite hacer que el código esté mucho más separadito, esté dividido en bloques más manejables que esos cientos de líneas que tendríamos que escribir si todo estuviera dentro de un mismo main. Además, tenemos otras ventajas, como sabéis, que es el paso de parámetros, que es el poder llamar un método desde distintos sitios, etcétera. Pero no me voy a preocupar mucho de eso ahora, sino voy a relacionar este concepto con el concepto de hilos que vamos a tener que entenderlo para entender cómo van a funcionar las ventanas a partir de ahora. La programación orientada a objetos, y ya entramos en materia de programación 2, pues esto sigue básicamente funcionando igual, lo que pasa es que esos códigos, en lugar de directamente ejecutarse desde el main, en lugar del main directamente llamar a los códigos, se crean unos elementos intermedios, o sea, el propio main tiene que hacer un proceso previo en el cual se crean objetos, entonces tu main va haciendo sentencias con estos news que hemos visto un montón de veces, entonces el código, además de poderse ejecutar como siempre desde el main llamando a otros métodos, se va a poder hacer a través del código que está integrado en los propios objetos, es decir, nosotros podemos ahora decir, bueno, y objeto 1, que ejecute su método 1, entonces lo que va a ejecutarse es un código, pero relacionado con datos del objeto 1, igual que el código relacionado con datos del objeto 2, es decir, estos métodos siguen siendo exactamente igual que en programación procedural, pero ahora los datos sobre los cuales trabajan estos métodos son datos relativos a uno de los objetos con el cual hacemos la ejecución, por eso como sabemos en sintaxis orientada a objetos, siempre es simplemente poner primero el nombre del objeto, el nombre de la variable que contiene la referencia al objeto, antes del método que queremos ejecutar en ese objeto, es decir, el código en programación orientada a objetos depende de los datos, y esto ya nos lleva a empezar a entender los hilos, bueno, ¿qué cambio importante hay? Esto de la derecha, ahora hablamos de ello, de momento, olvidaos, tenemos nuestro main, entonces vamos a ver cómo funciona cuando empecemos a crear ventanas, en nuestro main vamos a tener, igual que en cualquier otra cosa en Java, con objetos, vamos a tener que crear objetos, entonces vamos a crear objetos, pero ahora vamos a crear objetos que son objetos de interfaz gráfico de usuario, de gui, de ventanas y objetos relacionados en los que ya iremos hablando a lo largo de este capítulo, de estos capítulos, bien, entonces voy a tener un objeto que es una ventana, hasta ahí todo está, hasta ahí todo es igual, tenemos el mismo proceso, está mi main, está mi flujo de control, ¿vale? Pero veis cómo esto va a cambiar significativamente, yo sigo ejecutando mi main después de crear este objeto ventana, y hay un punto, que es un punto clave, en el cual voy a hacer que esta ventana sea visible, y fijaos que de cosas han aparecido en mi pantalla, en este punto clave, voy a intentar describirlo en unos pocos minutos, porque han pasado muchas cosas importantísimas, luego lo veremos en siguientes vídeos codificando, pero ahora quedaos con el concepto. El momento en el que hago este set visible a true, mi código no va a hacer nada más, es decir, yo este main, aquí no voy a hacer ningún otro código de control, simplemente voy a decirle, oye, esta ventana, que se active su visibilización, ¿vale? Este método es un método incluido dentro de la clase de ventana, que ya veremos, y este true lo que hace es decirle que esa ventana queremos que en este momento se visualice. Bueno, pues fijaos la de cosas que pasan a partir de este momento, ¿qué pasa? Que se activa algo, y lo he puesto en gris para que entendamos que esto nosotros no lo podemos programar. Esto es algo que está programado en el sistema, y que es lo que se llama el hilo de swing, el hilo del interfaz gráfico de usuario, es decir, además de nuestro main, a partir de este momento va a haber otro main que nosotros no podemos programar, que es el que se encarga de, de momento, y ahora enseguida vemos como esto se completa, dibujar ventanas. ¿Por qué se tiene que encargar de dibujar ventanas? Porque si ahora el usuario, fijaos que esta ventana, estoy representando aquí, que esta ventana ha pasado a visualizarse, si el usuario empieza a toquetear esta ventana, empieza a moverla, empieza a arrastrarla, empieza a cambiar su tamaño, obviamente cada cosa que haga el usuario con esta ventana, la ventana se tiene que seguir adaptando a lo que el usuario haga. Por eso este hilo, lo que va a hacer realmente, esto es un flujo de ejecución continua, es lo que se llama un sistema a tiempo real, que igual que hemos visto en otros ejemplos nosotros, se ejecuta un montón de veces por segundo, es este circulito amarillo que no está parando en todo el rato, y que es el que permite que mi ventana se siga visualizando, sin que yo me tenga que ocupar de visualizarla, es decir, esta ventaja, o la gran ventaja que va a tener esta manera de programar, es que el código de control de interfaz, nosotros somos muy ajenos a ello. Si os dais cuenta en los ejemplos que hemos hecho hasta ahora, cada vez que hemos tenido que trabajar con una ventana gráfica, todo el código de control de esa ventana gráfica lo hemos tenido que hacer aquí en nuestro main, hemos tenido que decir qué se dibuja, cuándo se dibuja, cómo se dibuja, cómo se controla el ratón, cuándo se controla el ratón. Bueno, pues ahora no vamos a tener que hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque este es este hilo de swing, y por eso se llaman hilos, y se llama programación multi-hilo. Bien, en inglés thread, ya hablaremos más de ello. Es decir, tengo un flujo de control, podéis pensar que el hilo es un flujo de ejecución. Un flujo de control que es el que yo programo, que es el de mi main, que es el que hasta ahora estamos acostumbrados, y además voy a tener un segundo flujo de control, que es el que yo no voy a programar, que es un segundo hilo, que se ejecuta en paralelo a mi main. Es decir, mientras mi main sigue ejecutándose, ahora lo tengo parado provisionalmente para explicar todo esto, pero mientras mi main sigue ejecutándose, también se va a ejecutar este hilo de swing. Es decir, yo puedo estar ejecutando aquí cosas, mientras la ventana se va a seguir visualizando. Esto es muy importante, porque si yo tuviera aquí un método que, digamos, esperara 10 segundos a que pase algo, o hiciera un cálculo que tardara 10 segundos, no me puedo permitir que durante esos 10 segundos mi ventana no se esté viendo, no se esté actualizando. Por eso, se separa el trabajo de actualización de la ventana a un hilo independiente que va a hacer su trabajo en paralelo a nuestro propio trabajo. Podéis ver los hilos como sistemas que funcionan en paralelo, y esto es muy natural. Igual que si hacemos un trabajo solo una persona, somos solo un procesador que está haciendo una cosa en cada momento, si hay dos personas haciendo el mismo trabajo, pues se pueden repartir las tareas para que mientras una está haciendo una cosa, otra está haciendo la otra. Pues es exactamente como podéis ver esto. Hay dos personas, nosotros que estamos programando y ejecutando este mail, y nuestro amigo swing, ya veremos que swing es el nombre que se da en Java a la librería de interfaz gráfico de usuario, a la librería más conocida y más habitual de Java de interfaz gráfico de usuario. Digo que este segundo personaje, este segundo swing, es el que se encarga de hacer sus cositas mientras nosotros estamos haciendo las nuestras. ¿Vale? Este es entonces el primer concepto importante en programación multi-hilo y luego lo vamos a ver con código en vídeos posteriores. Pero quiero que os quedéis un poco con esta idea y con ese circulito que sigue funcionando. Fijaos que va a pasar si ahora ya vuelvo, esto lo tengo en pausa para explicar todo lo que os acabo de contar, pero voy a seguir ejecutando este código. Obviamente va a seguir en secuencia después de vent. Imaginaos que no hago mucho más y mi programa acaba. Y fijaos lo particular que va a pasar que hasta ahora no se había pasado nunca. Mi programa ha acabado y sin embargo la ventana se sigue visualizando. ¿Por qué? Porque el hilo de swing sigue funcionando. Es decir, la ventana no depende de que nuestro programa esté ejecutándose o no para visualizarse. Una vez que le damos el orden de funcionar, con ese set visible a true que hemos comentado antes, la ventana va a seguir funcionando hasta que pase algo que la cierre. Normalmente lo que va a pasar que la cierre es que va a haber un evento de usuario, que por ejemplo hace un clic en la X superior derecha del cierre de la ventana y ese evento de usuario es el que hace que swing, o sea, el momento en el que swing detecta que no hay ventanas que visualizar es el momento en el que swing se para. Y ahora sí nuestro programa se detiene. Pero fijaos que han pasado un montón de cosas que están fuera de nuestro control. Este montón de cosas que han pasado cuando la ventana se seguía viendo, nosotros no lo hemos programado en el main. Entonces a partir de este capítulo vamos a ver cómo cambia bastante nuestra manera de programar cuando hacemos programación orientada a interfaces gráficos de usuario, porque una parte importante del control de ese interfaz gráfico de usuario no lo vamos a tener que hacer nosotros desde nuestro programa. Lo va a hacer el propio hilo de swing y tenemos que entender este tema del multihilo porque si no van a pasar cosas que nos van a resultar muy raras. Por ejemplo, que la ventana siga viéndose cuando nuestro programa ha acabado, como acabamos de comentar. Vamos a dar un pasito más para acabar este vídeo en particular, para entender, ya que estamos con la programación multihilos y la programación orientada a eventos. ¿Cómo cambia entonces? ¿Cómo completo este cambio en nuestra manera de programar? Vamos a seguir viendo nuestros dibujitos. Yo primero creo mi ventana. Vale, entonces tengo un objeto que representa esa ventana. Bueno, como no estoy viendo a eventos, lo que me va a interesar es que esta ventana se comporte de determinadas maneras cuando pasen determinadas cosas. Por ejemplo, puedo querer que cuando se pulse un botón se cambie un gráfico de la ventana o se haga una consulta a los datos para buscar una información determinada o se cierre la ventana, como hemos comentado antes, cuando se dé el botón de salir. Bueno, hay dos, tres, veinte, cincuenta, cientos de posibles comportamientos que vamos a tener que programar cuando hacemos un interfaz gráfico de usuario. Bien, entonces, yo no tengo que hacer en mi main todos esos comportamientos. Aquí la manera habitual de enfocarlo sería, bueno, pues aquí me hago un if y empiezo a hacer si pulso un botón pasa una cosa, si pulso un botón pasa otra, si pulso un botón pasa otra, pues no. Lo que vamos a hacer, y esto es el cambio más fundamental en la manera de programar que vamos a tener a partir de ahora en este capítulo, y a partir de ahora en general cuando programemos en el mundo, lo que vamos a tener que hacer es instruir previamente a Swing de cómo queremos que se comporte cuando pasen cada una de las cosas. Es decir, no tenemos que hacer una alternativa de cien posibilidades. Tenemos que codificar cien posibilidades y asociar esas posibilidades a los eventos que corresponden. Es decir, voy a seguir representando esta animación. Lo que voy a hacer es añadir código de eventos y ese código, digamos que no se va a ejecutar. No estoy ejecutando aquí lo que pasa cuando se pulsa un botón. No, estoy creando un código y asociándole ese código a la ventana. Estoy creando otro código y asociándole otro código a la ventana. ¿Cuántos códigos de gestión de eventos puedo crear? Todos los que quiera, todos los que necesite. Como os decía, puedo crear cientos de códigos de gestión de eventos. Puedo determinar qué pasa cuando el ratón pasa por encima de un botón. Puedo determinar qué ocurre cuando el ratón hace un clic en un sitio determinado. Puedo determinar qué ocurre cuando se pulsa el teclado estando en un cuadro de texto. Cada una de estas cosas va a poderse programar como un evento. Tenemos que hay algunas cosas que no hace falta programar porque están incluidas en los componentes de Swing pero muchas cosas sí vamos a tener que programarlas. Entonces, fijaos en un cambio de perspectiva de paradigma importante. He creado un montón de código aquí que no he ejecutado. Es decir, en mi main aquí ya no voy a tener que ejecutar un montón de código, sino que creo un montón de código. Ya veremos cómo porque esto tiene su miguilla y ese código se guarda. Es como si le pasara cajitas de código guardadas para que Swing las pueda utilizar. Os he dicho antes que este hilo de Swing nosotros no lo podemos codificar, pero sí que vamos a codificar este código que el hilo de Swing ejecute. ¿Cuándo? Cuando lo necesite. Voy a seguir entonces con la supuesta ejecución de este programa esquemático. Como hacía antes, hago un visible a la ventana y el hilo de Swing se pasa a ejecutar. Y a partir de este momento mi programa podría acabar. Puede ser que quieras hacer más cosas pero puede ser que no quieras hacer ya ninguna. Lo importante que va a pasar ahora no es que tu programa acabe o no. Lo importante es que este programa de Swing, fijaos que he ampliado aquí la definición que os decía antes, no solo está todo el rato haciendo un montón de veces por segundo dibujo ventanas, dibujo ventanas, dibujo ventanas sino que además también está procesando eventos. Es decir, Swing se va a encargar decenas de veces por segundo de dibujar cada ventana y comprobar si alguien ha pulsado un botón, si alguien ha pulsado el ratón, si alguien ha soltado el ratón si alguien ha movido el ratón, si alguien ha pulsado una tecla, si alguien ha soltado una tecla, si alguien ha completado un ciclo de temporización o cualquier otro evento que sea que queramos controlar. Por eso nuestra promoción va a cambiar bastante porque en lugar de hacer un código muy grande que controle un montón de cosas lo que vamos a hacer es un montón de códigos pequeñitos que cada uno se ocupe solo de lo suyo. Un código que diga que pasa cuando pulsas el botón avanzar, otro código que diga que pasa cuando pulsas el botón cancelar, otro código que diga que pasa cuando hagas doble clic en un radio button y así sucesivamente cada una de las cosas que puedan ocurrir que serán como os digo muchas en un programa de gestión de ventanas o un programa de interfaz gráfico de usuario. Si seguimos con este modelo para entender como acaba de pasar las cosas, mi programa puede ser que acabe, podría no acabar porque aquí podría seguir haciendo cosas pero a la vez que tú haces estas cosas como os digo la ventana va a estarse procesando. Entonces imaginaos que en un momento dado esto ocurre durante unos segundos y obviamente el usuario está viendo esto y en un momento empieza a interactuar con nuestro programa, entonces hace un clic en algún sitio, hace un evento, el que sea, en algún sitio de nuestro programa. Hace un doble clic en una tabla. ¿Qué va a ocurrir entonces? Ese ciclo de tiempo real que está haciendo Swing en ese momento va a procesar el código correspondiente y va a seguir haciendo su ciclo. ¿Entendéis la idea? Cada vez que el usuario provoca un evento Swing está continuamente controlando los eventos que ocurren de manera que en cuanto ese evento se produce, Swing ejecuta el código de gestión del evento que corresponda. ¿Cuál es el que corresponde? Eso lo tenemos que decidir nosotros. Nosotros cada vez que programamos estos eventos vamos a determinar qué código se ejecuta en qué condiciones. Es decir, cuando haces clic en qué sitio, cuando mueves el ratón en qué sitio, cuando pasas por encima de qué sitio, cuando sueltas el ratón en qué sitio, cuando pulsas el teclado en qué sitio. De hecho, podremos asignar eventos a cada uno de los componentes de nuestra ventana. Podemos asignar eventos a los botones, podemos asignar eventos a las listas desplegables, podemos asignar eventos a un panel, podemos asignar eventos en cualquier sitio de nuestro código. Por eso os decía que va a haber muchas veces decenas e incluso cientos de eventos en los programas elaborados que vayamos haciendo a partir de ahora. Y esto se va a repetir sin edie, se va a repetir hasta el infinito, hasta que las ventanas se cierren. Swing es un hilo que solo se acaba cuando todas las ventanas que están activas dejan de estarlo. Ya lo veremos ahora con código en los próximos vídeos, que cuando las ventanas se liberan, Swing detecta que esa ventana ya no está en curso, digamos, ya no está activa y entonces se plantea, ¿me queda alguna ventana que visualizar? Y si ninguna ventana queda por visualizar, Swing se acaba. O sea que nuestro programa ya no se va a acabar cuando nosotros lo digamos, sino que va a acabar cuando Swing ya no tenga más ventanas que visualizar. Si viniera un segundo evento, fijaos que dependiendo del evento se elige este código. Si viniera un segundo evento del usuario, un evento diferente, pues entonces Swing cogería y ejecutaría el evento que corresponde y sigue haciendo su ciclo. Dos cosas a comentar aquí. Primera, el número de veces que se van a ejecutar los eventos es desconocido a priori. O sea, nosotros no sabemos ni el número de veces y diría más, ni el orden en el que se van a ejecutar. Porque primero se va a ejecutar este y después este. Depende de cómo el usuario genere los eventos para nuestra ventana. Obviamente, si queremos que haya un botón de cancelar que no se pueda pulsar hasta que deshaga un botón de aceptar, lo que podrás hacer es que ese botón de cancelar esté desactivado y que se active cuando das al botón de aceptar. Pero no vamos a poder predecir que primero se pulsa el de aceptar y luego el de cancelar. No, porque el usuario es impredecible. Una vez que sacamos la ventana, el orden en el que las cosas ocurren ya no está de nuestra mano. Con lo cual, mucho cuidado con esto porque no podéis suponer ni el orden en el que se ejecutan estos eventos, ni el número de veces que se ejecutan. Vamos a hacer muchas veces código de eventos que no se ejecute nunca. Porque va a ser preparado por un evento que a lo mejor los usuarios no utilizan. Pero tenemos que prepararlo. Nuestro problema tiene que estar preparado para todo. Te decía antes que dos apuntes importantes. Uno es ese. Uno es que ni el orden de ejecución de los eventos, ni el número de veces que se ejecutan lo sabemos a priori. Con lo cual, tendremos que tener cuidado con eso. Si es importante. Si necesito que se ejecute un evento antes que otro, tendré que hacer que el componente que lo genera no esté en ventana, que esté anulado, o de alguna forma evitar de una forma secundaria, no directa, que el orden de los eventos sea el que yo quiero y no otro. Otro segundo apunte, también muy importante, es que en este ciclo que os he enseñado de ejecución, fijaos que muy rápidamente Swing ha hecho este proceso de ejecuto esto y me vuelvo mi ciclo. Ejecuto esto y me vuelvo mi ciclo. Entonces hay una gran norma que la vamos a ver reforzada, os lo diré más veces en los próximos vídeos, y es que el tiempo que tarde cada uno de estos códigos que yo programe de mis eventos, tiene que ser un tiempo muy cortito, muy pequeño, milésimas de segundo menos si es posible. ¿Por qué? Porque si hago aquí cualquier código en la gestión de eventos que me dure unos minutos, la he fastidiado. Swing sigue ejecutando esto, empieza a ejecutar el evento y ya no puede seguir ejecutando eso hasta que acabe de ejecutar el evento. Esta bolita amarilla que queremos que esté continuamente ejecutándose muchas veces por segundo, pensar que Swing es solo un hilo, es decir, solo un flujo de ejecución. Entonces no puede seguir ejecutando su bucle si está ocupado durante tres minutos haciendo el código de gestión de uno de los eventos que está ejecutando. Entonces una máxima en programación orientada a eventos, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora, es que el código de cada uno de esos eventos tenemos que ocuparnos, es nuestra responsabilidad como programadores, que sea muy rápido, que sea casi inmediato, que se ejecuta en pocas milésimas o nanosegundos prácticamente en lugar de milésimas de segundo. Y dicho esto, en el próximo vídeo ya podemos empezar a codificar. Gracias.